vamos a comenzar la segunda parte en lo que se refiere a hemostasia vamos a revisar tanto lo que es hemostasia primaria como secundaria y todas las alteraciones respectivas el término hemostasia como concepto tiene que ver con aquellos mecanismos fisiológicos que conllevan a evitar que continúe la pérdida sanguínea eso es lo que sucede en la hemostasia la hemostasia tiene dos partes una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria principalmente la hemostasia primaria está a cargo de dos factores ya sea el vaso sanguíneo y la plaqueta los dos factores intervienen en la hemostasia primaria y en el caso de la hemostasia secundaria lo que es las proteínas de coagulación así más o menos está disgregado o distribuido la hemostasia ¿está bien? ahora ustedes lo que ven aquí entonces son alteraciones ya sea a nivel del vaso sanguíneo o al nivel de las plaquetas que van a producir alteraciones de la hemostasia primaria o de repente alteraciones de las proteínas de coagulación que tienen que ver o están relacionadas a alteraciones de la hemostasia secundaria por si acaso fisiológicamente no es hemostasia primaria termina secundaria no es así hay una imbrincación lo primero que se activa siempre es la hemostasia primaria pero en el curso que va funcionando la hemostasia primaria se va activando la hemostasia secundaria es una secuencia una imbrincada con la otra ¿estamos? antes de ver esas normalidades veamos la parte normal ¿qué sucede? el endotelio es uno de los principales órganos que tiene que ver con el equilibrio de la hemostasia o de hemostasia sí, de hemostasia a ver ¿qué va a producir el endotelio? primero lo que va a producir es esta molécula de aquí que es un derivado del ácido alaquidónico que es la prostaciclina llamada prostarlandina I2 ¿qué va a ser la prostaciclina? va a activar la enelato ciclasa a nivel de la plaqueta al activar la enelato ciclasa lo que va a producirse es una caída del calcio citoplasmático ustedes bien conocen que el calcio es importante para la activación de la plaqueta si no hay calcio no se activa la plaqueta ¿estamos de acuerdo? sí, entonces la prostaciclina es producida por el endotelio con la finalidad de evitar la activación plaquetaria por otro lado la plaqueta también tiene su ácido araquidónico por lo tanto también puede producir puede producir activación plaquetaria es más, la hace, lo hace ¿a través de quién? a través de la producción de esta molécula tromboxano A2 lo que hace el tromboxano A2 al contrario es inhibirla en el endotelio ciclasa por lo tanto propicia la salida de calcio y de esa manera activa la plaqueta entonces la plaqueta va a permanecer en sangre en base a un equilibrio entre la producción de tromboxano A2 y prostaciclina ¿estamos de acuerdo? por un lado por otro lado el endotelio aparte de prostagladina A2 o prostaciclina ha producido óxido nítrico y óxido nítrico tú bien sabes que es un potente vaso dilatador ¿estamos de acuerdo? es un potente vaso dilatador pero el óxido nítrico no solamente es un potente vaso dilatador también es un inhibidor de la agregación plaquetaria también inhibe la activación de la plaqueta ¿sí? entonces de esa manera mediante la producción de óxido nítrico también evito yo la agregación plaquetaria por otro lado el endotelio en este caso en el plasma vamos a encontrar una molécula que se llama ecto-ADPasa o llamada CD39 esta ecto-ADPasa o CD39 lo que hace es bloquear al ADP bloquea al ADP y tú recordarás que el ADP es un activador plaquetario ¿no? el ADP es un activador plaquetario entonces tres mecanismos a través del cual yo controlo la activación de la plaqueta y también de alguna u otra manera tiene que ver con el tono vascular por otro lado el endotelio también produce esta sustancia de aquí que es la angiotensina es una producción no dependiente de ranina es importante que ustedes lo sepan así y la angiotensina como ustedes bien se acordarán es un potente vaso constrictor por lo tanto en el caso del endotelio el equilibrio entre todas esas moléculas va a propiciar el fenómeno de reposo a nivel vascular cuando tú te cortas un vaso sanguíneo ¿qué va a suceder? tiene que caer la prostociclina tiene que caer el óxido nítrico caerá el CD39 y aumentará la angiotensina ¿estamos de acuerdo? ¿para qué? para que predomine la activación la actividad de la angiotensina y el vaso sanguíneo se cierre ¿estamos de acuerdo o no? ¿sí? ¿está bien? por otro lado por otro lado existe la plaqueta como disminuye la cantidad como disminuye la cantidad de prostociclina aumenta la cantidad de tromboxanos y comienza a activarse la plaqueta por un lado por otro lado la ruptura del capilar va a propiciar que se expone ya no la célula endotelial que se ha arrancado o se ha roto sino colágeno y el colágeno es uno de los estimulantes ¿para qué? para que la plaqueta ejerza su función a este colágeno a este colágeno se le puede unir de frente la plaqueta y se le va a unir a través de esta glicoproteína llamada 1A van a encontrar libros donde van a encontrarlo con el nombre 2A van a encontrarlo también como 1A slash 2A ¿sí? cualquiera de los 3 nombres es correcto ¿estamos? bajo los 3 nombres ustedes lo van a encontrar sin embargo esta unión colágeno plaqueta de manera directa no es lo común es lo más raro ¿sí? siempre la plaqueta la gran mayoría de veces se va a buscar un intermediario y el intermediario es este ladrillo que tú ves acá que se llama factor de von Willebrand ¿sí? antes que la plaqueta se una de manera directa se va a unir a este colágeno el factor de von Willebrand al unirse al factor de von Willebrand al colágeno lo que va a propiciar es la liberación o exposición de una secuencia de su proteína a la cual se va a dosar la plaqueta ¿a través de quién? de su glicoproteína 1B o a través de esta glicoproteína que yo quiero que te acuerdes para todo hasta el final de la clase la glicoproteína 2B3A que es la principal glicoproteína de la plaqueta ¿está bien? principal glicoproteína de la plaqueta este fenómeno mediante el cual la plaqueta se une al endotelio es la primera función de la plaqueta adhesión plaquetaria ¿sí? adhesión plaquetaria una vez que la plaqueta se ha unido aquí al colágeno ya sea directamente o a través del factor de von Willebrand se va a activar entonces de su forma de platillo o la orden identificado bonito redondito va a transformarse a una forma estrellada ¿sí? se va a estrellar estas prolongaciones que ustedes ven aquí producidas por la plaqueta activada se llaman filopodios ¿está bien? y a través de los filopodios la plaqueta va a liberar su contenido su contenido granular ¿qué tipo de gránulos tiene la plaqueta? dos gránulos alfa y gránulos densos ¿qué contenido tienen esos gránulos? todo lo que tú ves aquí y más ADP trombina plasmina factor de activación plaquetaria tromboxano A2 epinefrina y serotonina ¿cuál es la función principal de todos estos mediadores? es justamente activar más plaquetas como comprenderás si te cortas el cuello una plaqueta no puede taponar semejante corte ¿sí? tienen que llamar a sus amigos entonces sus amigos son otras plaquetas para yo llamar al resto de plaquetas libero estas sustancias obviamente que hay algunas de ellas que tienen funciones que van más allá de la plaqueta por ejemplo la epinefrina que también colabora con la angiotensina en los fenómenos de vasoconstricción ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces la plaqueta se estrella y libera mediadores bioquímicos ¿cómo se llama este fenómeno? la segunda función de la plaqueta activación plaquetaria tengo adhesión plaquetaria activación plaquetaria pero la plaqueta no se une entre sí así dándose la manito los filopodios no son hechos ¿para qué? para unirse la plaqueta unas a otras se unen a través de una proteína una proteína y esta proteína es importantísima porque te dije que te recuerdas aquí es la misma que está aquí glicoproteína 2B3A entonces la glicoproteína 2B3A está relacionada no solamente a la adhesión plaquetaria sino también a la agregación plaquetaria la agregación plaquetaria entonces consiste en aquel fenómeno en el cual las plaquetas se unen uno a otra si tú ves la plaqueta no se une exactamente a través de esa glicoproteína sino a través de un hilo el cual va a propiciar el enmarañado y atrapamiento de las plaquetas y este hilo se llama fibrinogen ¿estamos? o fibrino como quieran llamarlo como quieran los dos ¿está bien? entonces se produce las tres funciones de la plaqueta entonces obviamente usted no va a pensar en dos plaquetitas no va a pensar en millones de plaquetas que se han unido aquí y van a formar el tapón blanco o tapón plaquetario ¿estamos de acuerdo? ¿sí? muy bien por otro lado para continuar los mecanismos de hemostasia va a activarse la cascada de la coagulación y a ti te enseñaron esto de aquí vía extrínseca vía intrínseca ¿cierto? vía extrínseca cuando el tramo viene de afuera y vía intrínseca cuando el tramo viene de adentro vía extrínseca se activa el factor 7 con factor tisular y activaba de frente y activaba el factor 10 vía intrínseca era a través de la activación del factor 12 ¿te acuerdas? ¿no? como 800 años que lo has visto entonces te acuerdas bien actualmente este modelo por si acaso está desde el año 65 bueno 1965 ¿estamos de acuerdo? actualmente ya ha cambiado el modelo no se ha dejado de lado del todo esto por si acaso hay otro modelo también de activación plaquetaria ¿y por qué? porque se ha visto que la trombina que se producía por aquí en la cascada se produce desde el principio entonces comenzaron a investigar y propusieron este nuevo modelo de cascada de coagulación en el cual ya no hay vía intrínseca y extrínseca si no hay fase inicial fase de amplificación y fase de propagación ¿cuál es la fase inicial? la fase inicial es la misma fase de la vía intrínseca en el cual se unía el factor tisular con el factor 7 y este factor 7 con factor tisular activaban al factor 10 ¿está bien? factor 10 por lo tanto el factor 10 activado producía trombina ¿si? esto es el nivel del plasma esta cantidad de trombina poquita que existe no es suficiente para propiciar toda la cascada tienen que activar a alguien más tienen que activar a alguien más ¿quién es ese alguien más? la plaqueta ¿si? la plaqueta la plaqueta se va a activar la trombina lo que hace es indirectamente activar a la plaqueta y tú lo has visto eso acá la trombina activa la plaqueta entonces la plaqueta va a comenzar a incrementar la producción tanto de algunos factores de coagulación como por ejemplo el 5 como también va a propiciar la amplificación producción de trombina misma entonces la cantidad de trombina se incrementa sistemáticamente ¿estamos de acuerdo? ¿si? se incrementa eso ¿cómo se llama? fase de amplificación si activándose la cascada en la cascada de la trombina lo que va a hacer va a ser activar al 5 activar al 8 activar al 11 y va a continuar la cascada hasta que llegamos aquí a la unión de dos factores importantes el 10 con el 5 este complejo 10 con 5 apunta este complejo de factor 10 con factor 5 se llama complejo protrombinasa ese es su nombre ¿si? antes se pensaba que el factor 10 actuaba solito actualmente ya no se piensa ahora más bien de que el factor 10 actúa junto el factor 5 este complejo protrombinasa es el que realmente va a activar la trombina entonces la producción de trombina ya no es poquita como aquí sino va a ser muchísimo mayor por eso le llaman fase de propagación y ustedes saben perfectamente que la trombina lo que hace es activar aquí ahí está lajeate transformar el fibrinógeno en fibrina y completamos la cascada de coagulación ¿estamos claros? ¿si? la cascada de coagulación ¿qué examen tú vas a pedir con la finalidad de evaluar la hemostasia vas a pedir recuento de plaquetas obviamente recuento de plaquetas tiene que ver con hemostasia primaria tiempo de sangrado el tiempo de sangrado era ese examen donde te pinchan la oreja te pinchabas la oreja sangrabas y te iban limpiando cada cierto tiempo a ver cuánto tiempo demorabas tú en coagular y el tiempo de sangrado lo que hace es evaluar hemostasia primaria o de repente era tiempo de coagulación en el cual te sacan sangre lo meten en un tubo y lo ponen en Bayo María sin anticoagulante cada 30 segundos lo sacamos y lo volteamos al principio obviamente está aguado conforme va coagulando la sangre va llegando a un estadio en el cual yo lo volteo y la sangre no cae lo hago en tu cabeza así y no cae ¿estamos de acuerdo? se ha completado la fase de coagulación y este tiempo de coagulación me medía indirectamente vía intrínseca de la coagulación o llegamos al famoso TP y TTP en el cual el tiempo de protromina ¿sí? medimos vía extrínseca y el tiempo personal de tromboplastina aquí corriges vía intrínseca ¿está bien? vía intrínseca de la coagulación ¿estamos? de acuerdo no ser las alteraciones de lo que es los diferentes de diferentes exámenes de laboratorio tú más o menos tú vas a poder dirigirte hacia dónde está el problema ¿estamos? ¿sí? quiero que mires una cosa este cuadrito tiene algo importante el tiempo de protromina y el tiempo de protromina el tiempo de protromina ¿sí? si bien es cierto hemos dicho que el TP está asociado a vía extrínseca en realidad mide la actividad de estos factores 2 5 7 y 10 ¿sí? esos factores van a medir la vía intrínseca la vía extrínseca perdón a través del tiempo protromina y el tiempo para estar en la tromoplastina que mide vía intrínseca va a medir el 8 el 9 el 11 y el 12 hay dos cosas importantes que vamos a sacarle a provecho de este cuadrito olvídate lo de abajo ¿cuáles son los factores de coagulación vitamina K dependiente? si no te acuerdas plagia factores vitamina K dependiente 2 7 9 y 10 por eso es que en los pacientes que tienen alteraciones de los factores de vitamina K dependientes principalmente se prolonga el tiempo de protromina pero si tú de repente te acuerdas un poquito más algunos pacientes también prolongan el TTP ¿y por qué esa dualidad? por el culpa del factor 9 ¿estamos de acuerdo? eso es lo primero que tienen que sacar de provecho este cuadro lo segundo que tienes que sacar de provecho tú te acuerdas de las hemofilias deficiencia de factor 8 y factor 9 ¿no? factor 8 y factor 9 por lo tanto en las hemofilias es característico la prolongación ¿de quién? del TTP ¿estamos? te lo remarco factor 8 y factor 9 hemofilias TTP prolongada y así no creo que te olvides ¿estamos? ahora a nivel de los vasos sanguíneos encontramos algunas enfermedades que están asociadas y van a producir las famosas púrpuras vasculares existen enfermedades congénitas y enfermedades adquiridas de las enfermedades congénitas asociadas a otras enfermedades RENDUOSLER asociada a telagetasia hemorrágica enfermedades FABRI angioqueratoma el síndrome de telagetasia el síndrome de Herdandlos y de Marfal que tiene que ver con problemas a nivel tejido conectivo que de repente las principales y de las adquiridas vamos a revisar estas de aquí la enfermedad de Genoscholling que vamos a revisar ahora y algunas púrpuras trombóticas microangiopáticas que producen anonías hemolíticas y microangiopáticas PTT y síndrome urémico hemolítico que vamos a revisar ahora también se asocia a algunos fármacos penicilinas aspirina por ejemplo también se asocia bien a escorbuto y también a corticoides y eso quiero remarcarlo pacientes que usan corticoides de larga data larga data han visto que sus manitos como son piel delgada se ven los vacíos sanguíneos y apenas tú le aprietas o de repente la enfermera quiere poner una vía ¿qué pasa con los vacíos sanguíneos? se rompe tiene fragilidad capilar dice mentira pues no tiene fragilidad capilar tiene alteraciones vasculares producidas por los corticoides ¿estamos de acuerdo? eso no quiere decir que le hace quitar el corticoide porque lo está tomando por largo tiempo y comenzaremos con la púrpura de Geno Scholling anatomopatológicamente la púrpura de Geno Scholling con la cual tienes la imagen más o menos aquí es una vasculitis leococitoclástica capilar eso es lo que dice la anatomía patológica está asociada puede ser primaria o secundaria secundaria a infecciones mira el atorocobete hemolítico del grupo A Gersinia micoplasma Einstein bar varicela y este de aquí por favor te lo remarcas VIH joven con Geno Scholling descarta VIH doctor es mi pata no importa tú también entonces ¿ya? ahora fármacos asociados los beta-lactámicos penicilina pisilina y los macrólidos también se asocian a Geno Scholling ¿ya? algunos alimentos especialmente aquellos que son que tienen conservantes exposición al frío picadores de insectos pueden desencadenar púrpura de Geno Scholling va a haber un exantema que es lo que ustedes ven aquí una púrpura palpable principalmente a nivel glúteo y de niveles inferiores esa es la localización clásica ¿sí? la gran mayoría de los pacientes de este tema puede haber compromiso articular ¿sí? miren 75% de casos inclusive es no migratoria no produce lesión del cartílago y generalmente va en tobillos y rodillas que son de repente las articulaciones que más se toman puede haber dolor abdominal 85% de casos en borraje ingestiva que no es tan común y eso es importante si aparece compromiso renal que ocurre una nefritis con aparición de hematuria eso es de mal pronóstico ¿estamos? ¿sí? Geno Scholling que compromete el riñón eso es muy malo ¿estamos? ¿ya? si tú le haces inmunofluorescencia vas a encontrar en la biopsia depósitos de inmunoglobulina de complemento es decir está asociado a fenómenos inmunológicos generalmente es autolimitada 4-8 semanas ¿sí? puede quedar insuficiencia renal y el tratamiento reposo y corticoides ese es el manejo mientras ustedes están poco a poco descubriendo la causa de reposo y corticoides ¿sí? y con eso mejora tu paciente la purpura geno Scholling en el caso de la purpura trombótica trombocitopénica también llamada síndrome de Mochkowitz ¿sí? ahí tenemos una triada una pentada perdón una pentada clásica puede haber anemia hemolítica microgepática va a haber trombocitopenia por eso lo estudiamos acá síntomas neurológicos y va a agregarse fiebre y difusión renal dos puntos importantes la primera es de que hay sintomatología neurológica que eso no vamos a encontrar en el urémico hemolítico y el segundo que la disfunción renal es leve y se recupera generalmente ¿está bien? es muy leve a diferencia del síndrome urémico hemolítico donde el compromiso renal es importantísimo y grave existen tres formas ideopáticas congénitas y secundarias ¿sí? el congénito síndrome también no tiene otro nombre el síndrome de Opa-Schulman en cual hay deficiencias congénitas en el libro plaquetario y la forma idiopática existe en anticuerpos con esta proteína esta enzima que se llama ADAMS-13 ¿y qué es eso? a ver escúchame hablamos del factor de von Willebrand ¿cierto? hay dos células que producen el factor de von Willebrand una de ellas es la plaqueta ¿sí? y la plaqueta produce un ladrillo por lo tanto produce un factor de von Willebrand monomérico una sola molécula ¿sí? en cambio al nivel del endotelio el endotelio no produce el factor de von Willebrand monomérico sino produce una pared completa produce un montón de ladrillitos por tanto produce el factor de von Willebrand multimérico así se llama multimérico ¿está bien? ese factor de von Willebrand multimérico se va a guardar ¿sí? en unos corpúsculos que se llaman cuerpos de Weybel Pallade así que los doy en el término tal y como se dice como está escrito Weybel Pallade B-W-E-I B-E-L Weybel y Pallade P-A-L-A-D-E ¿está bien? ¿sí? Weybel Weybel Pallade esos son los corpúsculos donde se va a almacenar este factor de von Willebrand multimérico cuando ustedes necesitan factor de von Willebrand el endotelio entonces lo que hace es liberar los corpúsculos de Weybel y Pallade se libera factor de von Willebrand multimérico pero así multimérico no funciona tiene que estar partidito en ladridos chiquitos ¿quién se encarga de partir ese factor de von Willebrand multimérico a monomérico? justamente esta enzima ¿sí? entonces ahí viene la alteración y la función de esa enzima o puede estar asociado a enfermedades secundarias como por ejemplo cáncer metastásico algunas infecciones y de las drogas acuérdate de esta el clopidogrel ¿cuál es el mecanismo de un clopidogrel? claro muy bien todo el mundo lo grita con lágrimas en los ojos es un inhibidor competitivo del ADP ¿sí? bloquea los receptores de ADP a nivel plaquetario ¿qué vamos a encontrar en sintomatología en este síndrome? puede haber infecciones respiratorias o un cuadro similar a un resfriado en 40% puede haber mialgias fiebre y como la fiebre es producida por el fenómeno de púrpura trombótica trombocitopénica no responde a terapia antibiótica en la sintomatología neurológica va a haber cefaleo puede haber trastorno de conciencia desde confusión a sonoliencia convulsiones coma inclusive hay trombocitopenia el sangrado a nivel mucocutáneo es muy importante 90% de pacientes mira la sintomatología renal es bastante leve puede haber algún grado de hematuria y proteinuria y siempre es leve estamos de acuerdo la anura y la falla renal es rarísima en estos pacientes entonces eso va a existir en este tipo de pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica ¿qué características del laboratorio va a tener el PTT? recuerda que es una anemia hemolítica microangiopática por lo tanto la célula madre la célula emblemática de la anemia hemolítica microangiopática es el esquistocito ¿si? acá tienes esquistocitos acá como si hubieran partido así como si fueran rotos con papel ¿estamos? esquistocitos segundo te lo mencioné al principio ¿cómo están los reticulocitos en la anemia por pérdida de sangre o sea en hemorragia y la anemia hemolítica reticulocitosis reticulocitos altos ¿está bien? como hay hemólisis intramedular como hay destrucción de glóbulos rojos aumenta la bilirrobina indirecta el test de CUPS obviamente debe estar negativo ¿estamos de acuerdo? ¿si? las plaquetas tienen que estar disminuidas esto sabemos las pruebas de coagulación llámense TP y TTP deben estar normales ¿si? normales va a haber aumento en el atrato de cirugianza ¿por qué? porque es destrucción celular y la creatinemia te he dicho es variable pero generalmente tirando a leve o simplemente normal ¿cómo lo manejamos? corticoides le agregamos plasma si es necesario corticoides de base sea en manera continua 1 o 2 miligramos por kilo de peso por día o le damos metripernisolona en pulsos ¿estamos? damos aspirina si en caso las plaquetas están un poquito altas porque si están bajas ¿qué sirve dar la aspirina? ¿para una plaqueta me sirve dar la aspirina? no tiene razón de ser si no hay plaquetas ¿para qué le doy la aspirina? ¿qué voy a entre agregar? entonces voy a dar aspirina siempre y cuando las plaquetas estén por encima de 50 mil no uses plaquetas porque las plaquetas empeoran el cuadro clínico ¿estamos de acuerdo? pero vas a usarlas siempre y cuando sean necesarias y cuando es necesaria hemorragia activa o preoperatorio en cirugía de emergencia podemos usar inmunosupresores especialmente en el PTT y este idiopático vincristina ciclofamida ¿si? en casos de refratarios es prenectomía no va a ayudar ¿si? entonces y obviamente retirar el factor o controlar el factor que desencae en el PTT en cambio en el síndrome neurémico hemolítico llamado síndrome de Gasser aquí hay tromocitopenia hemólicis intravascular por tanto hay esquizocitos y falla renal aguda importante porque mira no existen síntomas neurológicos ¿si? ¿hay una diferencia con el PTT? no hay sintomatología neurológica la terapia agresiva en estos pacientes mejora el pronóstico y sin embargo la mortalidad sigue siendo más o menos alta 5% existe daño renal bastante severo y mira 25% de pacientes quedan con un daño renal permanente aquí hay difusión endotelial y la difusión endotelial es encadenada por algo en este caso puede ser por ejemplo la infección por Shigella a través de su toxina Shiga puede desencadenar o también hay alteraciones por otras toxinas y fenómenos inflamatorios a nivel de los capilares ya sea renales o glomerulares hay dos tipos de estímulo hemolítico el epidémico que es de repente el que más se ve ¿si? que tiene que ver en personas menores de 5 años y está asociada a alguna infección ya hemos hablado de la infección por Shigella ¿qué es el serotipo de Shigella? mira Shigella disenterá es el serotipo 1 eso sí por favor lo remarca Shigella disenterá es el serotipo 1 o puede ser también por el de coli entero hemorrágico pero creo que el segundo es el más importante en el caso de las esporádicas que no tienen que ver con la parte epidémica no está precedida de enteritis no son comunes no es común presentarse en niños en adultos son 5 al 10% nada más de edad media jóvenes en mayor cantidad de casos el pronóstico es peor ¿si? si está asociada a familia o está asociada a consumo de algunas drogas o a trasplante o cáncer ahí es donde se aparece el tipo de paciente no está asociado repito a fenómenos infecciosos que es una característica de la esporádica ¿qué va a haber en el laboratorio? puede haber leucocitosis eritocitos fragmentados que es justamente los esquistocitos el 3D-Cumse es negativo tromocitopenia severa aptoglobina está baja o ausente que es propia de las enemas embolíticas no autoinmunes biliruminas discretamente incrementadas a predominio indirecto figura creatinina incrementadísimas hay compromiso renal por lo tanto hay cilindros eritocitarios y leucocitarios ¿si? el TP y TTP generalmente están normales generalmente están normales y aparece esto de aquí el dímero D que el dímero D no es más que es un producto de degradación de la fibrina y vamos a ir viendo después cómo es exactamente esto ¿cómo lo manejamos? tenemos que cuidar el riñón por lo tanto mira hidratación diurético monitoreo hemodinámico y electrolítico ese riñón tienen que ustedes tratar de que no se pierda ¿si? no se pierda transfundimos en el caso de anemia severa paquete globular y gran parte de los pacientes más de la mitad llegan a diálisis ¿si? llegan a diálisis en el caso de que haya tromocitopenia severa transfundimos plaquetas y este cuadro por favor se lo aprenden para la vida no voy a preguntar a los que quieran ser cirujanos porque seguro no me van a levantar la mano pero por favor eso de aquí bajo la cama ¿ya? aunque sea por ósmosis entrará no importa ¿ya? pero mira si tú tienes un paciente que tiene más de 100.000 plaquetas no existe riesgo de sangrado aquí nunca tenemos problemas con el cirujano aquí me bronqueo 50.000 a 100.000 riesgo de trabajo mayor la cirugía no está contraindicada no me pidas que le transfunda ¿ya? tiene 90.000 opera el OP ¿ya? si te veo por favor en la residencia aquellos que me conocen no digan dónde trabajo ¿ya? y como me pelees como por encima de 50.000 que saco la slide estoy grabando por si acaso 20.000 a 50.000 existe riesgo con trabajo menor por lo tanto si existe riesgo de cirugía aquí caballero no te voy a mandar a interconsulta lo voy a transformar primero al toque no a menos de 6 horas lo estás operando menos de 20.000 riesgo de sangrado espontáneo y menos de 10.000 riesgo de sangrado severo ¿estamos de acuerdo? entonces este cuadrito por favor te lo aprenda eso sí es para la vida no para el examen este es para la vida ya ¿estamos? es para la vida bien en el caso de las plaquetas ahora ya hemos hablado un poquito de la destrucción de las plaquetas ahora vamos a hablar un poquito de lo que se refiere a trastornos con trombocitopenia ya hemos hablado de la parte vascular o sanguínea ahora vamos a hablar de las plaquetas como tal existen dos tipos de alteraciones que van a hacer que las plaquetas disminuyan ya sea en número cuantitativos o ya sea en calidad de la plaqueta cualitativos lo más común obviamente son cuantitativos entonces la trombocitopenia tiene varios factores varias causas una de ellas está relacionada a la muestra o sea por consumo ¿quién no es su internado se robó los tubitos del laboratorio? no se miren unos a otros porque todos somos culpables yo también lo he hecho ¿estamos de acuerdo? ¿sí? eso es estar esperando seis horas encima del R3 que te diga y media hora tiene ese resultado si no no te vas a tu casa y es medianoche ni quieras posguarde encima no se lo deseo a nadie espero que ustedes no hagan lo mismo ya bueno ojalá yo la voy a ver ya no seguro que van a hacer lo mismo si no se hizo si me hicieron a mí también se la hago otra igualito es ni problema mira entonces ¿qué sucede? sucede que en este tipo de situaciones donde la trombocitopenia es usada al consumo existe mal manejo de la toma de muestra ¿llenamos el tubito? no, no sabes qué cosa mejor un poquito más de sangre y llenamos el tubito por encima de la raya negra porque te cuento que el tubito tiene una raya negra ¿sí? no se llena el tope o a veces también ¿qué sucede? le pones la aguja y no sale se colapsa ¿sí o no? doctor está a la mitad no importa y lo mandas a la mitad ¿sí o no? tres cuartos no llega a la línea negra entonces también eso puede propiciar de que tus valores sean anormales ¿está bien? o a veces ¿qué sucede? que se forman pequeña cantidad de coágulos y tú sabes que para formar el coágulo necesito consumir plaquetas entonces se consumió la plaqueta no sale el valor normal por otro lado ¿estamos? existe también lo que se llama el satelitismo plaquetario es decir la plaqueta se adosa ¿sí? en fenómenos no en situaciones no fisiológicas se junta ya sea el neutrófilo ya sea el monocito forma una roseta alrededor entonces eso va a propiciar de que esa plaqueta no sea contada entonces hay trombocito entonces por problemas demuestra lo primero segundo disminución de la producción y eso es bastante frecuente ¿por qué no se puede producir a nivel medular la plaqueta? porque hay una plasia porque no hay megacarocitos y eso puede ser porque simplemente la médula no produce porque ha sido desplazada la célula ya sea por infiltración leucémica o ya sea por mieloptisis o ya sea de repente que ese megalocariocito no tiene un buen sustrato para formar plaquetas de repente la anemia megaloblástica o de repente le han dado medicamentos citotóxicos que van a destruir la médula ósea ¿sí? o situaciones en las cuales el megalocito no funciona a la misma velocidad que antes algún factor desencadena el entecimiento de la producción plaquetaria y eso se asocia bastante a infecciones virales especialmente virus sistémicos citomegalovirus y abstain bar ¿estamos? citomegalovirus y abstain bar por otro lado tenemos distribución plaquetaria alterada la plaqueta está en un lugar que no es la sangre y por eso te acordarás que el vaso el vaso guarda una cantidad de plaquetas ¿cuánto? un tercio entonces las plaquetas son guardadas a nivel esplénico ¿sí? aparte de guardar glóbulos rojos también guarda plaquetas guarda pan para mayo ya pasamos mayo limpio por el siguiente a ver ¿y en qué situaciones puede incrementar la capacidad de reserva? en situaciones por ejemplo de periflenismo fenomegalia ya sea desordines neuroproliferativos o ya sea fenómenos de hematopoiesis extramedular o algunas anónimas hemolíticas también sucede eso o a veces también cuando hay transfusiones masivas también sucede eso también se guarda o si no se diluyen las plaquetas las que tienen se diluyen entonces se informa como distribución plaquetara alterada o de repente existen fenómenos inmunológicos y aquí vienen aquellos fenómenos inducidos por algunos medicamentos ¿sí? fenómenos inducidos por algunos medicamentos y te acordarás de la trombocitopenia producida por un anticogulante ¿cuál? muy bien la heparina ¿no? la heparina está asociada a trombocitopenia bien aparte de ello aines sulfanamidas diuréticos existen dos mecanismos por el cual pueden producir este fenómeno inmunológico y tiene que ver con reacciones cruzadas existe producción de anticuerpos antidroga el cual se va a unir a la plaqueta entonces la plaqueta va a ser reconocida como normal y se destruye eso es una teoría la otra teoría es de que ustedes van a producir anticuerpos contra la unión droga-transportador y esto va a producir una reacción cruzada con la plaqueta entonces se desencadena la respuesta inmunológica se pega el anticuerpo ya no a la droga con el transportador sino a la plaqueta y se destruye la plaqueta o también puede producirse también un efecto inmunológico en el caso de las púrpuras post-transfusionales ¿no? o sea no es la primera transfusión sino las continuas transfusiones plaquetarias recuerden que la plaqueta sigue siendo una célula no no propia ¿no? por lo tanto el organismo tiene todo el derecho de producir plaquetas contra ella y la otra es por consumo se van consumiendo por algún fenómeno ya hemos visto el sindromo urinico-homolítico hemos visto púrpura trombótica trombocitopénica y nos falta la púrpura trombocitopénica autoinmune y aquí ¿qué sucede? tú mismo vas a autodestruirte tú mismo vas a producir anticuerpos anticuerpos contra tu plaqueta producen anticuerpos se pegan a la plaqueta este complejo es reconocido por el sistema monocito-macrófago y la plaqueta es destruida PTI el PTI tiene una forma idiopática o forma primaria y una forma secundaria y la forma secundaria está asociada a infecciones principalmente sistémicas sepsis por ejemplo o y también virales o enfermedades de colágeno vamos a ver después o de repente el insomnio los insomnio-proliferativos que son las principales causas del PTI secundaria es más las dos primeras son las más importantes ¿estamos? existen dos formas de PTI hay un PTI agudo y un PTI crónico el PTI agudo generalmente es en niños 2 a 6 años no hay de repente predominancia de algún tipo de sexo ¿ya? las plaquetas bajan bastante menos de 20.000 ¿sí? puede aparecer eosinofilia y es autolimitada generalmente dos a seis semanas 100 a seis semanas y remite espontáneamente en el 80% de los casos es decir tiene una evolución benigna una evolución benigna a diferencia del PTI crónico que generalmente sucede en adultos 20 a 40 años a predominio femenino mujeres más que hombres las plaquetas no bajan del todo severamente 30.000 80.000 no hay eosinofilia y miran la duración meses a años es cíclica viene y va viene y va viene y va y la remisión espontánea no es común es decir el curso no es benigna ¿estamos de acuerdo? el curso no es benigna ¿qué tipo de anticuerpos se va a producir? y acá por favor apunten esto de acá IgG IgA e IgM principalmente las dos primeras IgG e IgA ¿sí? esos son los principales anticuerpos que se producen en el PTI ahora ¿contra quién? y eso también por favor lo remarcan contra la glicoproteína 2B3A doctor otra vez sí otra vez marca nomás 2B3A ¿estamos de acuerdo? la principal glicoproteína de membrana de la plaqueta ¿estamos? la principal para remarcarle algunas cosas en lo que es el PTI agudo eso de aquí la hemorraja craneal es rara pero puede ser fatal 1 para reforzar 2 en los adultos cuando el PTI es agudo es cuadro fulminante o sea es de pésimo pronóstico un PTI agudo en un adulto ¿sí? pésimo pronóstico otra cosa importante vaso palpable pero solo la puntita nada más es decir no hay esprenomegalia típicamente igual sucede también en el PTI crónico ¿sí? tampoco hay esprenomegalia raro la esprenomegalia ¿ves? no es común ¿está bien? en los PTI no hay esprenomegalia ¿ya? ¿qué vamos a encontrar a nivel laboratorial? anemia normocítica porque por supuesto si hay pérdidas ¿no? hay neutrofilia puede haber osinofilia no te olvides en el caso de las de las agudas el test de Cums es positivo y cuando el test de Cums es positivo es porque aparece también coexiste con anemia hemolítica autoinmune entonces ahí se produce el síndrome de Evans ¿sí? el síndrome de Evans el tiempo está prolongado y eso es obvio ¿no? porque el tiempo de sangría me mide hemocés primaria ¿no? hay alteración plaquetaria por lo tanto el TP y el TTP que mide factores de coagulación es normal al igual que el fibroinógeno en la médula ósea va a ir preplaza normoblástica porque es la parte reactiva de la serie roja por las hemorragias que se producen puede haber osinofilia en la médula ósea también específicamente en el PTI agudo y los megacarocitos son abundantes porque obviamente al haber destrucción periférica la médula ósea tiene que compensar ¿y cómo compensa? incrementando la producción de megacarocitos ¿no? y por eso hay hiperplasia megacarocítica en este caso ¿cómo lo manejamos? este lo manejamos cuando hay riesgo de sangrado o desangrado muchachos no siempre se maneja cuando hay menos de 50.000 ya tú estás pensando en por lo menos comenzar a manejar el PTI ¿y con qué manejamos? generalmente lo que usamos es corticoides ¿sí? en adultos se prefiere manejar con corticoides y en niños con inmunoglobulinas ¿sí? corticoides dosis de prevención a 1 o 1.5 miligramos por kilo por día o de repente le das pulsos con dexametasona 40 miligramos por día por 4 días y eso supuestamente debería digamos recuperarnos el paciente que tiene un PTI pero a veces no funciona entonces ¿qué sucede? le damos lo consideramos con una anemia refractaria el plenectomía es una posibilidad le damos inmunomoduladores por ejemplo le podemos agregar lanasol inmunosupresores como incristina natropina ciclofamida ¿sí? de repente los principales si a pesar de esto el paciente continúa con sangrado activo podemos dar terapia coadyuvante con ácido aminocaproico que es un antifirinolítico y de esa manera nos ayudamos a evitar mayor cantidad de sangrado le podemos dar pulso de metil pernisolona y transfunción plaquetaria si consideramos pertinente si el PTI es clínico y a pesar de la espenectomía no funciona caballero trasplante ¿sí? trasplante trasplante el MW óseo ahora ya vimos un poco revisamos un poco de las alteraciones en número de las plaquetas ahora revisemos lo que es alteraciones de la función de la plaqueta la función de la plaqueta es alterada y existen causas congénitas que vamos a revisar ahora y causas adquiridas de la función plaquetaria cuando la plaqueta no funciona bien cuando hay uremia por ejemplo cuando la plaqueta no funciona bien farmacológicamente cuando la estás antiagregando ¿y cuánto la antiagregas? cuando le has dado clopidorel o le has dado aspirina ¿estamos? ¿está bien? ¿cuándo más va a funcionar mal? en las hepatopatías crónicas ¿sí? de repente esos ejemplos son los principales para fines del examen y de las congénitas existen algunas enfermedades raras en el cual hay alteración de la adhesión plaquetaria alteración de la agregación plaquetaria y alteración de la degranulación ¿qué es la degranulación? es el proceso medio en el cual la plaqueta libera los gránulos ya sea porque no los tiene o ya sea porque por algún mecanismo no los puede liberar no los puede liberar